¡Gracias por ver el video! La verdad es que es demasiado importante que ustedes vengan y se den cuenta del nivel artístico que tienen las Academias de Cali, qué es lo que hacemos y de qué se ven los títulos que tiene la Academia Internacional de Baile de Constelación Latina. Arranquemos por esos títulos que el más reciente es de campeón mundial a partir del Festival Mundial que se hizo aquí en Santiago de Cali. Bueno, nosotros ahora en el 2011 aquí en Cali se han hecho varios concursos a nivel local, pues en hombres quedamos campeones en el Salsa Ladies, campeones con los hombres y ahora en el Festival Mundial aquí en Cali quedamos campeones en ensamble con la orquesta Cali Latino. La verdad que ofrecimos un espectáculo muy bueno y trajimos al caballo de Junior J para ese evento. Esa fue una sorpresa que se llevaron los caleños hace poco. Hablemos un poquito de eso del ensamble porque precisamente el ensamble fue una de las nuevas categorías que se dio en el Festival Mundial. Para los que apenas se están conociendo el ensamble era situar a los bailarines junto a una orquesta y hacer una coreografía en conjunto con música en vivo. ¿Cómo fue ese proceso de creación? Bueno, lo que pasa es que ensamble habla de cómo se interactúa entre el bailarín y el músico ya. Ya son cosas que van de la... pensamos toda la vida que la música y el bailarín siempre van de la mano y de verdad que en esta categoría, ahí donde se empieza a demostrar que realmente sí vamos de la mano y empezamos pues a poner los cantantes de la orquesta, a hacer cosas de bailarines, a hacer unas figuras que nosotros hacemos y ahí donde ya se formó lo que se dice de verdad el ensamble. ¡Gracias! 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 Mucho se habló del ensamble precisamente porque se ha dicho mucho que los bailarines aceleran la música y a la hora de tener orquesta es música al tiempo indicado, ¿cómo fue ese reconocimiento entre ellos? No, 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 es muy sencillo, pusimos a los músicos también que nos tocarán la música a la velocidad que a nosotros nos gusta y de verdad que sí la tocan y muy chévere, es tremendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La verdad que sí. Tenemos talento tanto en bailarines como en músicos. Mucho, mucho talento. La verdad que aquí en Cali hay mucho talento. La verdad que yo vivo admirado de que esta ciudad saque tanto talentoso, la verdad. Constelación Latina ya tiene un reconocimiento internacional. Háblanos un poco de esos viajes a nivel internacional. ¿Por dónde ha estado? ¿Cómo ha sido el recibimiento del público extranjero? Bueno, la verdad que en nuestros años de existencia a Constelación Latina hemos estado, por ejemplo, en Estados Unidos. Hemos estado en varias ciudades de Estados Unidos. Un saludo para Otto y toda la gente que se encuentra en New Jersey. La verdad que no nos demoramos mucho en volver por allá. Y los están esperando. Y hablamos ahorita con Jesús Alirio, que además nos contaba que en su época, la cual no creo que haya sido muy lejos, era también bailarín solista en Santiago de Cali. ¿Cómo han cambiado las épocas? ¿Qué tanto se ha cambiado? ¿Qué tanto se ha modificado? ¿Qué tanto continúa? Bueno, la verdad que a través del tiempo, la salsa ha hecho un cambio extremo, ¿no? La verdad que nosotros nos hemos dado cuenta, nosotros los bailarines de esa época, ahora, la verdad que nos hemos dado cuenta de muchas cosas cuando ya viajamos al exterior y nos dimos cuenta que había bailarines más técnicos con otras cosas diferentes y empezamos a implementarla nosotros también acá. Y la verdad que ha tenido una transformación tremenda la salsa en Cali, la verdad. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Sel maps Christina! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 El correo para que nos escriban a nuestro correo constelacionlatina.com para que nos escriban ahí Ese es Jesús Alirio Montezuma, el director de Constelación Latina atrás el talento de estos grandes bailarines en Santiago de Cali y esto es Sabor en Tarima.com